La cátedra de Magamboa es una cátedra que nos sentimos muy honrados de tener en la Facultad de Educación. La cátedra de Magamboa fue creada en 1980 en honor a nuestra admirable Emma Gamboa, que ella sentó muchas bases, muchas luchas para el fortalecimiento de lo que hoy tenemos como Facultad de Educación y también impactó mucho a nivel de lo que hoy tenemos como sistema educativo. Siempre cuando la recordamos en esta cátedra, deberíamos, además de recordarla, sino tener ese mensaje, ese legado presente que ella nos dejó. Fue una educadora, luchadora, valiente, fuerte, es, bueno, inclusive muchos de lo que nosotros vemos, la misma obra física de esta facultad fue parte de esas luchas que ya se dio en su momento con el señor rector de esa época. La misma es el espacio educativo que hoy disfruta este edificio emblemático, también se lo vemos a ella. Si la analizamos por el camino del que tuvo Emma Gamboa en esta Facultad de Educación, podríamos decir que no fueron muchos años, pero sí fue mucha la tarea que ella dejó. Así que hoy nosotros honramos a Emma Gamboa en una cátedra que su único objetivo es el análisis, la reflexión, la discusión, la autocrítica, que como universitarios y como miembros de una facultad de educación, una facultad que tiene un papel muy importante en la proyección, en el país, en la sociedad y en la construcción de una sociedad que queremos. La facultad de educación desde 1957, que se instaura como facultad, ha transmitido y ha tenido mucho que ver con los cambios y con el proyecto social del país que tenemos en este momento. Sabemos que los desafíos son grandes. La educación realmente siempre vivimos en una utopía permanente. Se resuelven problemas, se resuelven desafíos, aparecen muchos más de los que se están resolviendo. Por eso es la labor del educador, la labor de los que estamos en los campos profesionales. Y esta cátedra se ha estado haciendo en forma alternativa con las unidades académicas. Hoy nos honra con su participación nuestra Escuela de Educación Física y Deporte. En razón por la cual está uno de nuestros destacados profesores, José Bucada, a quien le agradezco mucho su voluntad, su entrega y su preparación. Conocemos su trayectoria y usted realmente es una muy buena representación de nuestra Facultad de Educación y también dice mucho de su Escuela de Educación Física y Deporte, donde usted ha hecho su carrera, donde también a usted se le debe la creación del Centro de Investigaciones del Movimiento Humano. Y yo estoy segura que todavía usted tiene mucho más que darle a nuestra universidad. Así que agradeciéndole a nuestro conferencista de hoy, al señor director de la Escuela de Educación Física, que nos hace posible esta actividad. Y a quienes nos acompañan, le doy la palabra al profesor José Bucada. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a esta amplia audiencia de 26 personas, mientras me presentaba y me dio la tarea de contarlas. Es un mal hábito. Agradecer por la presentación y además al doctor Walter Salazar por la embarcada que me pegó para el día de hoy. Bueno, tuve que preparar algunas cosas y espero que puedan salir algunas discusiones, algunas reflexiones acerca de alguna de esta información que les voy a presentar. Bueno, cuando las personas tienen una zona de comodidad muy amplia, prefieren estar en la fila de las mentiras reconfortantes, porque eso les refuerza muchas cosas que les hacen sentirse bien. Sin embargo, no necesariamente significa que sea lo correcto. Entonces, en la fila de las verdades desagradables, generalmente no nos gusta pararnos, porque eso significa sacarnos de nuestra zona de comodidad. Que nos digan verdades y, como ahora tuve que decirlo muy suavecito para que nadie se ofenda, entonces las verdades, cuando se dicen de cierta forma, a la gente no le gusta. Y además, se siente muy incómodo. En el espíritu constructivo de la Cátedra de Magamboa, yo creo que es importante que hagamos una autocrítica a muchas de las acciones o costumbres que tenemos dentro de la universidad y que podamos mejorarlas en beneficio para toda la sociedad. Al fin y al cabo, todos somos empleados públicos y queremos lo mejor para nuestra sociedad. Empecemos con esto, en la inversión del tiempo en la Universidad de Costa Rica, ¿cómo lo invertimos nosotros? ¿Cómo se nos pide que lo invertamos? Buena parte o alguna parte de nuestro trabajo, obviamente se enfoca en la docencia. Tenemos que leer para preparar clases, tenemos que preparar las clases, tenemos que preparar nuestros karaokes académicos con PowerPoint, o a veces no. Y con eso, transmitimos una serie de conocimientos. Los docentes más conscientes, pues, buscan información novedosa. Leen investigaciones, conocimiento nuevo para transmitirlo, digerirlo, transmitirlo, discutirlo con sus estudiantes. Los docentes menos conscientes, lo que hacen es tomar libros antiguos que pueden tener cinco o diez años, y con eso se la juegan en los cursos. Investigación. Investigación es un lujo. Quienes tenemos tiempo para poder investigar, no saben los directores y directores lo agradecidos que estamos. Cuando nos dan parte de nuestra jornada académica para poder realizar investigación, para poder guiar estudiantes de grado, de posgrado, y poder capacitarnos, generar nuevo conocimiento autóctono y transmitirlo, y no ser únicamente consumidores de la literatura que aparece en el mundo. Entonces, la investigación, en lugar de ser un lujo, debería ser una obligación para todos los docentes en las unidades académicas, porque las universidades están llamadas a ser las generadoras de conocimiento, no las replicadoras del conocimiento generado en otras partes. Obviamente que hay que leer lo que se hace en otros lugares, con una visión crítica, pero también debemos generar nuestros propios estudios e investigaciones. Y bueno, nada de docencia e investigación tendría sentido si no tiene una aplicación en la comunidad, y eso es lo que hace Acción Social, es transmitir esos conocimientos a la población de una forma más simple. Y no tiene que ser tan técnica, pero tiene que llegar a la población y poder contribuir nosotros de alguna manera con este desarrollo. Sin embargo, una buena parte del tiempo nuestro se va en gestión y administración. Entonces, estos son unos de los sistemas que tenemos que usar, quienes nos embarcamos a escribir proyectos de investigación, de acción social, de docencia. Tenemos que jugar con un montón de sistemas. Ahora están un poquito más integrados, pero para cada uno de estos hay que tener una clave diferente. Un usuario y una clave diferente. Y cada uno ha ido evolucionando de cierta forma. Ahora todo recuerda el CIPRES, que era la antigua Zorreta, y ahora hay una versión nueva de CIPRES. Entonces, bueno, nosotros creo que nos encantaría no tener que gestionar y administrar tanto y recibir más apoyo de las personas que están mejor capacitadas que los docentes para hacer mucho de esta gestión. Entonces, ¿cuáles son las mentiras reconfortantes? Los docentes recibimos apoyo extraordinario de personal administrativo. En algunos lugares es así, pero en otros no. Y esto no es solo de la Universidad de Costa Rica. Es un mal generalizado a nivel nacional. Y no hay reducción de burocracia. Eso es mentira. Nosotros cada vez contratamos más personal para hacer labores administrativas, pero el personal docente sigue sintiendo la carga de las labores que hay que hacer, que no son propias en realidad para lo que fuimos entrenados. Nosotros no percibimos un apoyo franco, excepto si no es la autoridad universitaria. Y aún así, déjenme decirles que en algunos casos se pone un poquito feo. Entonces, perdemos mucho tiempo administrando y gestionando. Y entonces, ¿para qué tantos estudios de posgrado, tantas maestrías, tanta preparación? Si al final, todo ese entrenamiento académico, tenemos que invertir muchas horas en hacer la gestión administrativa. Deberíamos estar leyendo mucho más de lo que hacemos hoy en día, de áreas que sean de verdad muy complejas, que podamos extraer información, que podamos generar ideas, para poder ponerlas en práctica en proyectos de investigación, buscando sinergias con otras escuelas, con otras disciplinas, y generar un conocimiento mucho más integral. Y si nosotros podemos crear esas sinergias, proponer nuevos proyectos, trabajar con más estudiantes, entonces podríamos ser muy productivos o más productivos. Entonces, la pregunta es, si en realidad en el transcurso de los años, en nuestra vida docente, somos o hemos sido productivos. Veamos algunos datos. Esto es un trabajo que se hizo en el séptimo marco de la Unión Europea, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en el que se tomaron 113 perfiles públicos, esto es información que aparece en Google, en el Google Scholar, de académicos costarricenses. Obviamente, esto es solo un número, no incluye a personas que no tienen un perfil público en el Google académico, y se tomaron los 113 perfiles de investigadores costarricenses. Para efectos de esta charla, voy a tomar nada más a los docentes que trabajan en la UCR, y se tomaron aquellas personas que tenían un índice H igual o superior a 10. Un índice H superior o igual a 10 significa que, al menos 10 publicaciones o 10 artículos, han recibido citaciones 10 veces. Veamos los números. En el ranking aparece una persona con índice H66. 66 de sus publicaciones han sido citadas, por lo menos 66 veces. Y es de microbiología. Y todos lo conocen. ¿Verdad? Doctor José María Gutiérrez. Después de seguir ese ranking, nos encontramos en el puesto número 69, a un docente de la Facultad de Educación. Ese docente no me dejó poner la foto, ni mencionar su nombre. Entonces, ahí quedará. Tiene un índice de 12. Claro, estos son números de hace 8 o 9 años. Esto ha cambiado muchísimo, pero son los únicos datos que pude conseguir. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que carreras como biología, microbiología, física, química, ingeniería eléctrica, tienen a muchos investigadores con perfil público, contribuyendo al conocimiento mundial. Es gente que recibe mensajes de otras universidades, de investigadores preguntándoles cosas, criticando su trabajo, citándolos. Lo cual es muy bueno, porque uno recibe críticas, recibe preguntas, lo que no sabe lo agrega, puede preguntarles a ellos mismos cómo resolverían X o Y problema. Y además, le da una visibilidad a la Universidad de Costa Rica, en sus diversas escuelas y facultades. Si tomamos un dato que es público y que está en la página del Centro de Evaluación Académico, que es el puntaje que tenemos todos los docentes en régimen académico, podemos observar lo siguiente. En la Facultad de Educación, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en promedio tiene 63 puntos. Los docentes de esa escuela promediado tienen 63 puntos en régimen académico. Para quienes no saben, régimen académico es la forma como la universidad nos califica nuestra productividad. Es decir, estudios, publicaciones, años de servicio, lo cual nada más hay que envejecer. No hay que hacer mucho esfuerzo, solo hay que sobrevivir. Y en promedio, la Escuela de Administración Educativa tiene 69 puntos. Estas barritas de aquí es la variabilidad. Claro, hay gente que tiene un montón de puntos más y otros que tienen menos. Orientación y Educación Especial 71, 79 Formación Docente y Educación Física 89. Si tomáramos los rubros de estudios académicos con 35 puntos, que es cuando usted tiene un doctorado, le dan bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, todo eso sumado le da 35 puntos. Asumamos que aquí están los 35 puntos de todos los docentes de estas escuelas. Por tiempo servido, uno se gana 20 puntos. Lo que les decía, por sobrevivir 20 años a la universidad o en la universidad, uno se gana 20 puntos. No hay que hacer esfuerzo, solo estar vivo. Y para llegar a la máxima categoría, que es catedrático o catedrática, hay que hacer 90 puntos al día de hoy. Entonces, la Escuela de Educación Física está cerca de que en promedio sus docentes alcancen la categoría de catedrático. Obviamente, hay una variabilidad. Veamos a Mañana Gamboa. ¿Qué le hubiera pasado si estuviera viva el día de hoy y metiera los articulitos y las cosas en el régimen académico? Por estudios, se hubiera ganado los 35 puntos. ¿Por qué? Hizo su maestría, su doctorado en Ohio University. Este es el título de la tesis. 35 puntos. Sin discusión. Bueno, si pasaba por el martirio de que le reconocieran los estudios en Costa Rica, ¿verdad? Porque eso hay que hacerlo. Publicaciones, muchas opiniones en prensa, nueve libros, artículos con revisión de padres académicos. Pongámosle 20 puntos. Y además, asumamos que aprendió en el idioma inglés. Se gana tres puntos allí. Con esta cantidad de puntos, sería profesora asociada de la Facultad de Educación. Y como bien lo dijo la señora decana, Emma Gamboa fue una de las fundadoras de esta facultad. Y un gran aporte a la educación costarricense. Entonces, hace muchos años, este aporte intelectual, creativo, inspirador, vanguardista, influyente, hoy en día, no tendría un puntaje muy bueno en el régimen académico. Hoy, todo lo que hacemos es ver cómo se va a la comisión de régimen para ver cuántos puntitos nos da. ¿Por qué? Tal vez para los estudiantes, porque eso nos ayuda a tener un mejor salario. Y a largo plazo, tal vez, algo de pensión. Y esa es una realidad. Y vean, doña Ana, fue premiada, galardonada, con su imagen, los billetes de 10 mil, y esto lo quitaron el 31 de diciembre del 2012. Ya ni eso le quedó. Pero después de esto, ya ustedes saben que es otra figura José María Figueres. Entonces, ¿cuáles son las mentiras reconfortantes? Somos los mejores, sin duda. Todos lo hacemos bien, no nos equivocamos, y somos el fratito minguear. Entonces, cuando uno se siente en esa zona de comodidad, no se da cuenta de que tal vez somos los mejores entre los peores. Y que estamos en una zona de verdad de comodidad, y nadie nos saca ahí. Entonces, si somos más humildes y vemos modelos exitosos, podríamos aprender y mejorar. Y ese es parte del mensaje que me gustaría que se llevaran el día de hoy. sigamos con este análisis, nada más para ilustrar. Si tomamos a la Facultad de Ciencias, que está compuesta por Geología, Matemática, Física, Química y Biología, en promedio, Biología tiene 96 puntos, los profesores tienen 96 puntos promedio en el régimen académico. Química 93, nosotros en Educación Física estaríamos por aquí, Escuela de Física, Matemática, y las escuelas de la Facultad de Educación por aquí estarían. y esto solo como para comparar un poco y ahorita vamos a mencionar aspectos que son importantes de por qué se podría explicar un poco de esto. Bien, en promedio, Química y Biología, sus docentes son catedráticos, ya han pasado la barrera de ser catedráticos. Veamos las demás facultades. Educación está aquí en el puesto número 9. Microbiología, más de 100 puntos, letras, ciencias, artes, y claro, cuando vemos el caso de Medicina, nos damos cuenta de que Medicina tiene una facultad muy grande, muchos docentes con pedacitos, con fracciones, que un octavo, que un cuarto, entonces son muchos docentes en el hospital que no hacen investigación porque están dedicados a la parte clínica. Entonces, es una facultad que en realidad no investiga, no investiga, y en todas estas facultades por supuesto que hay gente valiosa que puede investigar y aportar más al país. sin embargo, el sistema, yo estoy seguro que no les permite hacer tanta investigación. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar nuestra productividad? Bueno, si tenemos metas en común, si tenemos creatividad en nuestras ideas, si tenemos pensamientos distintos, diversidad, si tenemos un buen liderazgo que hace tanta falta en la universidad, tenemos una visión no tan a corto plazo, sino una visión a largo plazo para poder tomar decisiones que impacten hacia el futuro, necesitamos trabajar en equipo. Si el equipo no está cercano a uno, hay que hacer equipo hacia afuera, porque uno no se puede quedar esperando a que llegue a buscarlo, y cuando uno busca gente y no hay respuesta, pues hay que decirles, bueno, muchas gracias en otro momento, ¿por qué necesitamos trabajar en colaboración, tener mejores ideas? ¿por qué es importante esto? Porque en los años ochenta, y esto es parte del estudio europeo, en los años ochenta, cuando nosotros usábamos casetes para escuchar música, las publicaciones científicas en colaboración representaban un 18.4%, aproximadamente, de acuerdo con este estudio de los europeos. En los años noventa, de Jane Fonda, más o menos un 27.3%, y hoy en día representan más del 53% los trabajos de investigación en colaboración. Entonces, ¿qué significa esto? Antes, la universidad premiaba, todavía el día de hoy, premia el egoísmo y la individualidad. ¿Creíamos que éramos muy productivos? Pues no, somos egoístas. Si usted quiere avanzar rápido en el régimen académico, haga los fados solos. Publique en todo lo que usted escribe, o mejor, trabaje en equipo y utiliza el montón de convenios que tiene la Universidad de Costa Rica. Incluso, si no hay convenios, se puede investigar en equipo. Uno lo que necesita es gente que piense como uno y que quiera trabajar. el que sea brillante o no brillante, eso no importa, lo que importa es gente que quiera trabajar. El trabajo egoísta es un trabajo lento. El conocimiento es lento, es muy sesgado, porque es la visión de una sola persona. El trabajo en equipo es más rápido, porque se pueden dividir las funciones y cada quien aporta desde su grado de expertiz. Y las investigaciones se vuelven más complejas, o al menos esa es la idea. ¿Podemos aprender de los que van adelante? Pues claro que sí. Y esto es lo que explica parte del éxito que tienen muchas facultades que van hacia, que van adelante, que nos van ganando. Hace 15 o 20 años son escuelas, asambleas de escuelas que tomaron decisiones importantes. Acuerdos relevantes en asambleas de escuelas con respecto a cómo se iba a desarrollar su carrera. No en cuanto al parche que hay que ponerle a un curso o al plan de estudios, sino a decisiones de verdad de peso importantes. Estas decisiones necesitan pensarse, se necesitan discutir, se necesitan reflexionar, pero ante todo necesitan tener alguna base. No es solo el capricho. Entonces, es tener datos, ver mercado, ver realidades, conocer otros lugares para poder plantear discusiones importantes. El recambio generacional ha sido planificado en algunos lugares, en otras escuelas no se contempló. Entonces, eso fue una desbandada de docentes que se jubilaron y una cama muy nueva de docentes que no tenían preparación, al menos para sustituir o no recibieron la inducción o el cocheo necesario para poder asumir. son asambleas de escuelas que tenían un perfil claro del personal docente que se necesitaba, se iba a necesitar y además reciben opiniones externas muy objetivas acerca de los currículum o de los perfiles de las personas que ofrecen sus servicios, de los oferentes que quieren llegar a trabajar a una escuela. ¿Qué más? Buenas prácticas, plazas de concurso únicamente para solicitantes que hayan estudiado en el exterior, doctorado y publicaciones en revistas de alta calidad propias de la especialidad, o sea, publicaciones en el campo específico y en las mejores revistas de acuerdo a lo que hoy se considera que son las mejores revistas, lo cual es debatible también. ¿Qué ha pasado? Algunas de estas facultades y escuelas reciben cinco o diez currículum de muy alta calidad cada vez que sacan un concurso de antecedentes. Entonces, se pueden dar el lujo de escoger entre ese tipo de candidatos. En algunas otras escuelas llega lo que llega y no hay mucho hacia dónde escoger. Entonces, en realidad no se escoge por calidad sino por necesidad y no debería ser así. Sería mejor declarar de cierto un concurso de ese tipo. Y muchas de estas escuelas incorporaron la investigación como un hábito docente. No como un privilegio sino como un hábito. Es parte de la carga. Entonces, dedican tiempo fijo para que los docentes hagan la investigación. Y ahora buscan que esos proyectos también trasciendan la propia disciplina. sean espacios más avanzados para la generación del conocimiento. De acuerdo con la sesión ordinaria 69-2019 que está en el acta que se tiene que aprobar, esta es una información que se extrae de allí. La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información tiene una persona estudiando doctorado en México. Estos son datos tomados de esa acta no tengo datos de haber ido a hablar con directores y directoras de la escuela como para corroborar. Entonces, si estoy metiendo las patas aquí, por favor, me perdonan. Estas dos escuelas no tienen nadie estudiando maestría o doctorado en el exterior. Formación docente tiene a seis personas y educación física tiene a tres personas estudiando en el exterior. De acuerdo con lo que aparece en esa acta de asamblea. Mi pregunta es ¿qué pasa aquí? ¿Será que no hay gente que quiera estudiar en el exterior? ¿Será que no se promueve tanto? ¿Será que a nadie le interesa? ¿Están cómodos aquí? ¿O ya la mayoría de los docentes en estas escuelas tendrán el máximo grado en su disciplina? Son preguntas que uno se hace cuando ve esta información que se discute en las asambleas de facultad. Entonces, ¿cuáles son las mentiras reconfortantes? ¿Somos una escuela unida y tenemos al mejor personal? No, pues no es así. Y como esto es las asambleas son un órgano obviamente político, pues hay intereses personales antes de institucionales. El personal no ha sido claramente elegido por sus capacidades, ha sido porque nos llegan a salvar la tanda. Nadie quiere dar este curso en este horario. ¿Tiene el grado mínimo para poder enseñarlo? Venga, venga, conviertas en docente interino y no le aseguramos que algún día llegue a estar en propiedad. Siga trabajando allí. Entonces, ese es personal apagafueros. Y es que uno se pone a pensar es que si me ofrecen un cuarto de tiempo, solo un semestre, significa que si estoy trabajando en otro lado tengo que dejarlo para venir a trabajar un semestre y después no me contratan otra vez, di no, mejor me quedo en mi trabajo. O si me lo va a jugar, la verdad es que no es tanta la necesidad de dinero, sino hacer un poco de currículum, de carrera, que me conozcan, tal vez llego y ese semestre trabajo súper bien, entonces todo el mundo cree que trabajo bien todo el tiempo y me siguen contratando. Bueno, hay de todo. Pero, ¿sabe qué? Mejor busque un programa doctorado de calidad. vaya, haga un sacrificio, busque opciones, la universidad apoya, la universidad le ayuda, no le da todo, pero le ayuda. ¿Por qué es importante esta actualización? Esta actualización es muy importante porque necesitamos generar conocimiento y el conocimiento de acuerdo con esta curva de duplicación de Bookmeister-Fuller, en 1900, o antes de 1900, se duplicaba el conocimiento cada 100 años. Para 1900 y el final de la Segunda Guerra Mundial, más o menos la cantidad de conocimiento que se generaba se duplicaba cada 25 años. El día de hoy el conocimiento se duplica cada 13 meses. Entonces, en el área clínica cada 18 y en el área de la nanotecnología cada dos años. estamos viendo que el conocimiento se duplica o se genera muchísimo, muy rápido, a una tasa altísima. Entonces, ¿qué necesitan las universidades? Necesitan gente que genere conocimiento. si no tiene que genere conocimiento, debería preparar gente que por lo menos pueda entender cuál es el conocimiento que se genera y lo pueda consumir? Mínimo. Pero, deberíamos generar conocimiento. Eso significa una inversión de la universidad, pero también una inversión personal. es que hay que ir a congresos, hay que ir a reuniones de expertos. No podemos esperar a que la universidad nos dé todo. No se puede, porque es que no alcanza el dinero para tanto. Entonces, hago un ahorrito y vaya al congreso este, que es un congreso bueno. No vaya al congresillo, que no es muy bueno. Vaya y pregúntale a los que usted ve como unas figuras a seguir. Esos que hacen investigación, esa gente que va a la punta, a la vanguardia. Hay que hacerlo. Además, de acuerdo con estos datos, cada minuto hay una serie de interacciones en redes sociales, en internet, en YouTube, en cualquiera de estos medios que son gigantescas. Los datos nunca duermen. Se generan datos, muchos datos y muchas interacciones cada minuto. En Skype, por ejemplo, en el año 2008, cada minuto del día se generaban 176.220 llamadas. Es que es una cantidad impresionante de información. Entonces, tenemos mucha información, la verdad es que no sobra, pero también hay mucha basura en esa información. Noticias falsas, fake news, así como hay noticias falsas, hay también investigación de muy mala calidad y generalmente hay personas que solo porque aparece en Facebook o en YouTube o en alguna red social lo cree. Y dice, no, no, profesor, usted es un mentiroso, eso es mentira. No, 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 es que hay gente que todo lo que ve allí lo cree y lo ve como una verdad absoluta. No tiene un criterio para razonar y decir, esto es una payasada, esto es mentira, esto no tiene bases científicas, esto no tiene bases sólidas. Entonces, necesitamos ser más conscientes, tener un criterio más amplio, conocer más de investigación, de análisis estadísticos para tener una visión un poco más crítica. y además se nos olvidan las cosas, es que la curva del olvido es tremenda. ¿Quiénes desearíamos poder recordar un montón de información durante mucho tiempo? ¿No? Primero hay mucha información y después el disco duro se nos llenó, ya se nos va acabando. En siete días recordamos menos del 20% de la información. Entonces, necesitamos actualizarnos, ya estar diciendo que uno está súper preparado y que yo leo todos los días y que ya no tengo que estudiar más porque ya tengo un doctorado, un postdoctorado, lo que quieran. Eso es mentira. Necesitamos actualizarnos. Hay gente que sigue leyendo los mismos libros de hace cinco años y lo peor de todo es que lo ponen en los planes de estudio, en los programas de curso, perdón. ¿Y a uno le da vergüenza revisar programas de estudio con literatura del siglo pasado? Es que no. Pero esto existe. Y algo en lo que nos ayudan los procesos de autovaluación con fines de recreditación o sin fines de recreditación o acreditación es que en la autovaluación se detectan muchas de estas cosas y a la gente no le queda otra que ponerse un poco en las pilas. O sea, procesos de autovaluación permiten que la gente reflexione y no es un asunto de llegar y caerle mal a la gente y decirle es que usted todo lo que presenta es vieja no es porque usted no actualiza las cosas. ¿Acaso no hay información? ¿Cómo le podemos ayudar? No. Entonces, necesitamos una formación docente diferente. Si seguimos haciendo las cosas igual, los resultados es muy posible que sean iguales. Y eso lo leí ahorita a una columna que está allí al lado izquierdo de la primera columna y dicen que es una frase de Albert Einstein. Entonces, necesitamos ver las formas en la Universidad de Costa Rica no debería estar aquí. Transmisión del conocimiento allí deberíamos ser autocríticos yo no sé ver nuevas formas de transmitir conocimiento unirnos con comunicación ver estrategias para un público que ha cambiado muchísimo. Es que cuando yo era estudiante nos enseñaban de una forma y era con pizarra, tiza, después pizarra, pilot, después el proyector de opacas, unas amarillillas que quedan por ahí. Y ahora no. Todo es electrónico. Y desgraciadamente los estudiantes solo se aprenden lo que viene dentro de una filmina de PowerPoint. Pero no ven más allá. Necesitamos transmitir el conocimiento de una forma diferente. No sé cómo, pero necesitamos una actitud positiva hacia el cambio y esto de las habilidades blandas. Antes le llamaban habilidades blandas. Hoy le llaman destrezas poderosas. Y nada más las voy a mencionar. Una de ellas es comunicación, trabajo de equipo, capacidad para adaptarse, resolver problemas, ser creativos, tener una ética laboral. Es que si la clase empieza a las siete, ¿por qué tengo que llegar a las siete y quince? No entiendo. Destrezas interpersonales, administración del tiempo, liderazgo y atención a los detalles. De acuerdo con algunos teóricos, estas destrezas son muy importantes para complementar la formación disciplinar. Y estas destrezas ya no son blandas, olvídense, ahora más bien tienen poder, son destrezas poderosas. Y para ir finalizando, bueno, ¿por qué la autocrítica? Tal vez algunos piensen que esto es una crítica hacia los demás, ¿no? Yo hice un ejercicio de reflexión y pensé que es importante hacer la autocrítica, porque es muy fácil que lo critiquen a uno, ¿verdad? Cuando uno critica a otros, es facilísimo, ¿verdad? y hay gente que es experta, pero cuando uno se autocrítica, en realidad está pensando ¿qué ha hecho bien? ¿qué ha hecho mal? ¿cómo mejorar? ¿qué puedo cambiar? Y ese es el espíritu de esta charla del día de hoy. No podemos esperar cambios, seguimos haciendo lo mismo, los estudiantes nuestros cambiaron. cuando yo llego cuando yo llego el primer día de clases a un curso, les digo, vean, yo empecé a estudiar en la universidad en el año 87, es decir, el siglo pasado, 1987. En ese tiempo, no existían los celulares. ¡Ay, profesor! Y sí, no existían. Eso lo inventó una generación. no existía internet. Bueno, en el ámbito militar ya existía, pero públicamente el internet no existía. ¡Ah, no existía internet! ¿Cómo no tenía internet ni celular? Sí, eso no existía. Los trabajos, uno tenía que ir a esos establecimientos que se llaman biblioteca, donde hay muchos libros y revistas viejas y mapas y periódicos y un montón de cosas. ¡Ah, de verdad! Sí. Es más, quienes se aventuraban a pedir un artículo científico como préstamo interbibliotecario, tenían que mandar a pedirlo a alguna universidad en Estados Unidos. Y eso significaba cuatro meses más o menos para que le llegara un artículo. Y resulta que ese no era el que le servía. Y así se tejían, se tejieron todas las tesis de licenciatura, algunas de maestría en esta universidad. Hoy, se tiene todo al alcance de la mano. Claro, ¿por qué al alcance de la mano? Literalmente, porque usted tiene uno de estos aparatos y todo está allí. Si tiene internet gratuito como aquí en la universidad, usted puede bajar su información, leer todos los días, en el momento que quiera, estar al día y retar a los docentes cuando le presentan información que uno dice, qué raro, lo que yo acabo de leer en esta revista, dice lo contrario de lo que usted está diciendo. Imagínese que le diga eso a uno como docente, no sé qué es así. Por lo tanto, hay que estar actualizado. Es que no hay otra manera. Entonces, los estudiantes cambiaron, nosotros también debemos cambiar. esta es una foto de la finca 3 donde está ubicada la Escuela de Educación Física hace más de 30 años. Todos estos árboles los sembró la universidad. Para los ambientalistas que dicen que allá en finca 3, los biólogos que dicen que no existía nada, esto lo sembró la universidad. Hoy en día esto es así. Ha habido un cambio. yo creo que una buena parte de la población universitaria, docente, administrativa, quiere que la universidad mejore, que las condiciones de trabajo mejoren, que tengamos más para poder hacer más. No es nada más pedir por pedir y molestar. Es pedir porque necesito condiciones para hacer un mejor trabajo. En la medida que uno pueda tener una mentalidad constructiva de este tipo y el que la persona que no sirve ojalá se vaya de la universidad, yo creo que la universidad va a ganar. Pero además vamos a dar un ejemplo a nuevas generaciones que necesitan que los orientemos un poco mejor. No es nada más pedir. Así como en la sociedad hay ninis, en la universidad también hay ninis, docentes, administrativos, lamentablemente. ni trabajan ni dejan trabajar y docentes que ni trabajan ni se van de la universidad. Yo reconozco que las autoridades universitarias tienen una tarea muy difícil porque dentro del marco de la legalidad deben tomar las decisiones, pero es que hay que tomarlas para poder llegar a construir algo mejor para la universidad y nuestra sociedad. Y aunque no son agradables, son necesarias estas críticas. Muchas gracias. Ya terminé. Agradecerle al profesor José Moncada por esa autocrítica que nos invita a realizarnos como funcionarios universitarios y como personas. La responsabilidad que tenemos en el momento que somos contratados por esta casa de estudios realmente no es una presencia por presencia. La sociedad espera mucho de quienes están en esta institución. Muchas gracias, José. Realmente usted nos dice hoy una verdad muy incómoda, pero son muy necesarias. Vamos a abrir un espacio entre los presentes para darle la oportunidad a aquellos que le quieran hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Quién me va a ayudar con los micrófonos para darle la palabra al profesor Gustavo Gutiérrez? ¿Te oye? Sí, ya veo, esto no culpa mi. No, no, es un micrófono como yo. Muchas gracias por esta importante intervención. Bueno, yo quiero aportar unos tres ejemplos para tener mal y mal a la carga. Y en los dos que hay en estas reditas, porque nosotros es el tipo de carga, en la que se dio, hay otras que en el centro, en el centro. Y es posible que nosotros, como yo le grababa, nosotros no se le pongan nada. Nosotros no sabemos cómo se carga la carga. A los colectores. Eso genera un problema muy sencillo. Porque la campaña de los profesores, los profesores regionales, no aumenta en el régimen académico, porque no tiene la oportunidad de educar. Porque ustedes están reconociendo el tiempo, el mensaje, el mensaje, un elemento ahí para adoptarlo. No es niña, no es niña, no es niña. No es niña. No es niña, no es niña. No es niña. No es niña. No es niña. No sólo eso, va en contra del trabajo de colaboración y del trabajo interdisciplinario, que es fundamental. Cuando ustedes tienen que estar en la universidad, eso requiere una cirugía inmediata, muy profunda, a muchos casos. Porque es un asunto muy importante, porque hay derechos laborales, que no sé, no sé, no sé. Esto es muy importante. Y un último elemento. Que el personal ha detenido a un clientelismo, amiguitos, conveniencia o compromisos políticos. Esto será alto, en la transferencia de la universidad, un poco de finales a la ética. Por eso, bien deteniendo la institución. Conocer los cursos, cargos, los intereses. Es decir, hay que ser un lugar, que no hay un grupo ahí. Pero yo creo que van a pensar que eso es un regreso muchísimo, no es un proyecto. Y hay que buscarlo a los intereses institucionales. Entonces, el director va a poner a la persona que no va a apoyar a la institución. Independientemente de si el proyecto va a llamarnos para los intereses de la institución. que no es único, ¿verdad? Si tenemos un regalo, hay una dignidad de la institución de los recursos humanos, como humanos en la universidad. Y eso es lo que yo creo. Gracias por esos comentarios. Tal vez nuestro sistema del régimen académico no sea el que esta universidad necesite. Cuando usted compara la forma en que los docentes son promovidos en universidades europeas o en universidades de Estados Unidos, eso no existe. Es diferente. En Estados Unidos, el director de su unidad académica o la directora de su unidad académica revisa su portafolio cada cierto tiempo. Si usted quiere, digámoslo así, ascender o aspirar a tener propiedad. Entonces, es una evaluación constante de su expediente para ver qué ha hecho usted en las áreas que son sustantivas o en las que le piden que se desarrolle. En España es un sistema todavía más cruel porque es la ANECA la que decide si usted es catedrático o no. Verdad, sus atestados son evaluados por un ente externo, no de la universidad. Un ente nacional que es el que decide si usted tiene los atestados suficientes para convertirse en un catedrático español. Entonces, yo no estoy tan seguro de que nuestro sistema de régimen académico porque se le pueden hacer remiendos. Eso es claro. Pero no estoy seguro de si nosotros hacemos una evaluación integral, se sostendrá, se mantendrá. O si hay que pensar de otra forma para promover al personal docente a partir de evaluaciones objetivas. Verdad, no lo sé. Y la inequidad acerca de la distribución de los tiempos para investigación, pues sí, es clara, es evidente. Y pone en desventaja a las sedes regionales, recintos. Como la visión de administración ha sido siempre ego, ¿verdad? No se ha logrado todavía en la integralidad mejorar las condiciones reales de mucho del personal que básicamente es contratado para enseñar. son enseñaderos. Nada más. Entonces, bueno, este es otro punto que sí coincido, en que se debe trabajar aún más. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo nada más quiero, coincido con el profesor Gustavo, con José Moncada. A mí siempre me ha dado mucha inquietud, la verdad, con nuestros sistemas de reclutamiento o de contratación de nuestro personal académico. Realmente, sí, tiene razón Gustavo. Prevalecen criterios como el amiguismo, clientelismo. Ojalá nosotros llegáramos un día a dar un salto cualitativo en la rigurosidad de quienes ingresan y quienes permanecen. Porque también deben de haber criterios. Yo estoy casi segura que el profesor que nos visita de la Universidad de Huelva, España, esta pasantía que usted está haciendo acá, creo que se la exige la universidad. Ese fogueo de mundo, ese contacto, esas experiencias, y no solamente les exigen presentarse, sino producir conocimiento. Y yo creo que nosotros como universidad, si tenemos una línea conforme, el que es bueno no tiene límites, pero tampoco el sistema le exige avanzar. Entonces, esa palabra que usó José Moncada tiene razón, enseñaderos. No, nosotros tenemos que generar conocimiento. La universidad genera conocimiento. Porque la universidad tiene que transformar. Y tiene que transformar no solo diferentes áreas, tiene que transformar una sociedad en general. Y si nosotros no producimos conocimiento, ¿cuál es el conocimiento que viene a generar los cambios de nuestra sociedad? ¿De dónde viene? También nosotros como universidad le salimos muy caro a nuestra sociedad. Y más en este momento, donde los recursos están ampliamente discutidos. Y nosotros tenemos una institución hermosa, que nos da muchas garantías, pero también quienes estamos aquí, tenemos que hacerle alucir como corresponde. Yo no tengo más que comentario, sino muchas inquietudes. Me parece que el tema que usted nos trae es un tema de rigor, es un tema obligatorio para reflexionar en los que estamos trabajando aquí por la academia universitaria. Si no hay otro comentario o alguna pregunta, la conferencia sí va a quedar grabada, va a ser subida a la página de nuestra facultad, para que los profesores tengan acceso a ella y la podamos tener también como un recurso didáctico. Muchísimas gracias, profesor. Y muchísimas gracias a ustedes por la participación. Gracias, profesor.